Muy bien chicos, justamente hoy día trabajando encontré mi guía de trabajo y me puse a observar me puse a observar los dibujos interesantes, ¿no? ¿a quién tenemos acá? acá está el profesor Jorge sus compañeros del año pasado que se han ido la promoción del año pasado sus compañeros que ganaron el campeonato de fútbol los niños de inicial acá los niños demostrando sus talentos fiestas patrias niños con el día del logro jóvenes ya en minichef acá también está sus compañeros en una participación que tuvieron el año pasado y el logotipo del colegio ¿sí? todos ellos formamos una gran familia escolar todos ellos somos muy importantes para el colegio ¿sí? entonces hoy día vamos a hablar de nuestra familia escolar y para ello solamente vamos a empezar con dos miembros de la familia vamos a empezar con el señor director que lo vemos acá acá es el profesor Jorge ¿sí? es él ¿quién es el profesor Jorge? es el director ¿y de qué se encargará el profesor Jorge? exacto él es el encargado de dirigir toda actividad toda planificación que tiene el colegio no solamente con los profesores sino también con todos los padres de FA mil ¿sí? entonces tenemos a nuestro primer miembro de nuestra familia escolar luego tenemos a quien te habla a tu maestra ¿sí? ¿de qué se encarga la maestra? la maestra se encarga de dirigir tu conocimiento tu aprendizaje te va a guiar porque tú ya eres capaz de hacerlo por sí solo solamente que nosotros como docentes te vamos a guiar entonces el día de hoy solamente te estoy hablando de los dos miembros de la familia escolar del profesor Jorge que no encontré la foto por eso la aproveché en este librito para podértelo mostrar del profesor Jorge que es el director del colegio y de la maestra entonces lo que vas a hacer ahora hijo le vas a copiar en tu cuaderno los miembros de la familia escolar empezando por el director y la docente ahora vamos a copiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!